En este video te contaremos sobre una de las posibles estrategias para operar con criptodivisas. Después de estudiarla, puedes comprar y vender tokens última de forma más eficiente. Se trata de la estrategia de colocar órdenes en una bolsa de criptomonedas, así que primero te daremos un poco de teoría. Una orden es tu pedido personal para comprar o vender criptomonedas. En primer lugar, se dividen en órdenes de mercado y órdenes pendientes. Se denomina orden de mercado cuando colocas directamente una orden de transacción en una terminal de intercambio que debe ejecutarse al precio actual, es decir, de mercado. Se denomina orden pendiente cuando colocas una orden en un lugar determinado con antelación y que se ejecutará cuando el precio se acerque al precio especificado en ella. Es decir, pospones la ejecución de la orden por tiempo indefinido. La estrategia que te vamos a contar se basa en el uso de órdenes pendientes. Den en cuenta que este video no es una recomendación financiera. Solo te hablaremos de una de las estrategias existentes en el mercado. Eres tú quien decide seguirla o no. Así que, en primer lugar, no vendas a precio de mercado. Coloca una orden pendiente a un precio de venta más alto. La solución óptima es colocar órdenes a un precio que supere el precio de mercado en un 5 o 10%. Esto dará al mercado una señal inequívoca de que última está inflavalorada y se convertirá en un impulso para el crecimiento del precio del token. En segundo lugar, utiliza la estrategia de promediar. En otras palabras, compra y vende en escalera. Promediar es una estrategia en la que no se coloca una sola orden a un precio específico, sino varias órdenes a diferentes precios. En consecuencia, cuando el activo crezca, en caso de comprar una acción en escalera, te quedarás en positivo más rápido. Si ya llevas tiempo en el mercado, probablemente te ha pasado que justo después de vender un activo, este comenzó a crecer como si quisiera fastidiarte. Esta estrategia de colocar varias órdenes a un precio más alto te permitirá evitar este tipo de decepciones. Por supuesto que todo el mundo sueña con comprar una moneda al precio más bajo y venderla al precio más alto. Pero recuerda que esto es prácticamente imposible. Incluso los grandes jugadores, las ballenas con miles de millones de dólares invertidos en criptodivisas, compran y venden en escalera. Nadie puede predecir el precio mínimo y máximo. Una buena estrategia es comprar y vender última en escalera a un precio más alto con una diferencia del importe de las órdenes del 20%. Para tener éxito en el mercado de criptomonedas, tienes que ser consciente de que esperar es completamente normal. Por lo tanto, intenta siempre vender última por partes a un precio más alto. Si te interesa ganar a largo plazo, puedes comprar última en cantidades iguales a intervalos regulares. Así, si decides que el primer día compras 100 dólares de última, debes estar preparado para gastar esos 100 dólares a lo largo de varios años. Los números son diferentes para cada uno. Algunas personas invirtieron 50 dólares cada mes y otras invierten 5.000 cada mes. Se trata de una estrategia muy flexible que puedes adaptar fácilmente a tus gustos. Incluso, si ves que el token ha bajado mucho de precio, sigue invirtiendo y cómpralo de nuevo a un precio barato. Cuando suba, obtendrás un gran beneficio. Es importante que seamos conscientes de que podremos conseguir un buen resultado solo si toda la comunidad de millones de personas de última sigue una estrategia como esta. Imagínate, más de un millón de órdenes para subir el precio en bolsa. Esto enviaría una señal inequívoca al mercado de que última está infravalorada y daría al token un fuerte impulso. Por lo tanto, a todos nos interesa seguir estas recomendaciones y compartir este video con el mayor número de personas posible. ¡Suscríbete al canal!